Hola, ¿qué tal? Es en un lugar aquí con otro video, esta vez para hacer un unboxing especial y bueno, creo que nunca me han visto con antes, ¿verdad? Perdón porque se va a reflejar la luz, pero era la única forma de que se viera bien porque si no, no iban a ver mi cara. Entonces, ni modo por la luz. Y bueno, primero que nada quería agradecerles a ustedes porque sin su apoyo, sin todos ustedes, sin la Xenopham, sin la comunidad que hemos creado, pues no hubiera podido tener la posibilidad de adquirir esto. De todas maneras, esto va a ser para hacer más contenido al canal. En el futuro también voy a mejorar todo lo que viene siendo el aspecto técnico del contenido. Entonces, pues espero que sigamos creciendo juntos como familia y bueno, a ver qué es lo siguiente que mejoro. Pero bueno, como dije, hoy tenemos un unboxing. Al fin me ha llegado el producto que pedí por Amazon. Desde Amazonandia. Y bueno, lo que haremos será abrir esto. Y ya una vez que saque el producto de la caja, pues ahora sí haremos el unboxing correctamente. Ya haciéndole close up a la cosa en lugar de a mí. La verdad, yo creo que no me quieren ver a mí, sino a la cosa. Y bueno, sé que la mayoría de los canales hacen un show especialmente con el cuchillo. No sé por qué el cuchillo es tan importante. Pero bueno, aquí lo voy a denigrar y voy a agarrar simplemente un cuchillo de cocina. No jueguen con sus cuchillos, por favor. Perdón, porque también tapo la luz. Pero bueno, vamos a abrir de una vez esta cosa. Vamos a ver si puedo. Nada más le voy a hacer un... Lo bueno es que ya Amazon pone muy fácil de abrir esto. Bueno, según. Pero sí tengo que hacer fuerza. Pues bueno, vamos a sacar lo que tenemos por aquí. Un poco de papel. Y aquí tenemos nuestro pequeño Nintendo Switch. Pequeño producto de Nintendo. Pero bueno, ahorita vamos a hacer el unboxing bien. Déjenme nada más cambiar de cámara para que ya no tengan que ver mi FAKA. Y bueno, vamos a ir abriendo lo que es el Switch en sí. Vamos a ver... Necesitamos otra vez del trusty... Trusty Knife. Abrimos por aquí, abrimos por aquí. Y ahora sí. Tenemos... ¡Voilá! Nintendo Switch. Vamos a sacar... Creo que saca todo esto a la vez. Vamos a ver... Ahí está. Tenemos el... Pues la consola. Y los Joy-Cons. Los controles, básicamente. Vamos a sacar esto primero. Vamos a ver qué tal está. ¡Ay, no lo puedo sacar! Ahí está. Está bien chiquito. Pensaba que era un poquito más grande. Pero está bien chiquito. Miren. Miren el tamaño de mi mano. Y aún así. Pues bueno, vamos a ver... ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¡Uf! 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 De hecho aquí lo puedo prender desde arriba. Ok, ok. Pues vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver los Joy-Cons. Aquí están. Joy-Con derecho e izquierdo. Vamos a ver. Está. Primer Joy-Con. Y... Segundo Joy-Con. Listo. Están demasiado chiquitos. Déjenme cambiarlos de mano porque estoy en mano equivocada. ¡Ah! Sí, están demasiado chiquitos. Y bueno, obviamente los Joy-Cons pues se juntan junto con esta cosa. Nada más los deslizamos. ¡Ah! No hace el... Como en la... Como en los comerciales. Pero bueno. Deslizamos también y... ¡Voilá! Tenemos el Switch completo. Y bueno, obviamente también tenemos los accesorios. Vamos a tirar esto por acá. Vamos a seguir viendo qué hay dentro. Primero, cosa chiquita. ¡Ah! Estos son para ponerlos a los Joy-Cons. Para que no se te salgan volando. Obviamente. Vamos a probar uno de estos. Nada más uno. Espera. Supongo que cada uno tiene su... De que uno es el izquierdo y otro es el derecho, ¿no? No, nada más dice Lock. Entonces supongo que puede ser para cada uno. Entonces sacamos un Joy-Con. Y le ponemos esta cosita. A ver... A ver... Ahí está. Tenía el Lock. Sentido. Y listo. Aunque no queda tan bonito. Pero bueno. Igual lo puse mal. Pero bueno. Vamos a dejarlo de un lado. Obviamente tenemos el otro también. Y tenemos cable HDMI. Tenemos cable HDMI. Y también tenemos cable de corriente. Muy bien. ¿Y qué tenemos por aquí? Ah! Tenemos para poner los Joy-Cons. Y creo que también se pueden ir cargando ambos. Si esta cosa ya tiene pila. Y bueno. Vamos a ponerlos de una vez. Vamos a ver. Joy-Con. Joy-Con. Va para acá. Y segundo Joy-Con. Y... Ahora sí. Ahí está. Ahí bueno. Se encendió. Supongo que es porque es Player 1. Pero bueno. Eh... Está... Un poco... Incómodo. La verdad. No, no, no siento que está tan bonito pues. Pero bueno. Pues lo menos es una especie de control. En lugar de estar agarrando ambos Joy-Cons. Pues lo puedes agarrar con esto. Y listo. Como si fuera un controlcito y ya. Y por último. Tenemos por aquí. Pues cosas de seguridad. Que las leeremos después. Y... Ahora sí. Último objeto. Vamos a quitar la caja de una vez. Ya está vacía. Ahora sí. El último objeto de la caja. Es donde se pone el Switch. Cuando no lo estás usando. O cuando lo pones en el... Modo... Televisión. Como es negro. Pues bueno. Creo que casi ni se ve el... Si se ve un poquito el... Ahí está. Ahora sí se ve un poquito más el... El logo. De Switch. Y bueno. Obviamente se pone... La consola justamente ahí. Así encaja muy bien. Perfecto. Pero bueno. Yo creo que... Eso sería el unboxing. Nada más déjenme poner los controles ahí también. Para que se vea bonito. Se vea terminado el Switch. Pero por mi parte. Pues me despido por mientras. Muchas gracias por ver este video de unboxing. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Muy pronto. Más contenido al canal. Gracias a este pequeño bebé. Pero bueno. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.